Hola a todos, soy Fondons y estamos otra vez en una partida de Face Off contra todos de este extraño Baja confirmado otra vez, Get Away, como el antiguo juego de Playstation 2 Para quien lo conozca, que es un juegazo. Si alguien juega a Playstation 2 que lo juegue por favor Me he puesto diferencias, simplemente que me he puesto el Stinger Ya hemos visto que se necesita quizás Y venga, vamos a ver que tal. Parece más abierto este Si, si, me he puesto larga porque no se Mira, 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 aquí hay uno, mira, joder, ¿y aquí uno? Muchas cristaleras, está bien Ten cuidado porque te pueden matar a través de las cristaleras, eh Se ve por todos lados, tío Hostia, granada Recupera, recupera Por la izquierda, eh, me disparan por la derecha, por la izquierda, por la izquierda Mira, tío, me tío Vámonos La piscinita ahí Eh, por detrás Por la barandilla Que sepas que os hagáis, eh Te ahogas Te ahogas Doble, 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 doble Eh, buena Tenemos que colocar un poquillo más ahora Otro, 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 otro Cuidado, doble, 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 hay una Hay una doble Vamos, doble Hasta que, hasta ahí uno de los mapas es muy difícil, joder Tienen paquetes, vamos a ver si se los robamos Corre, corre Creo que lo han dejado a la izquierda, por ahí Que coño Está el paquete Lo han pillado Cuidado que puede caer el otro cerca Que coño He estado, abajo, abajo, me viene Coja, que vales para tu casa Otro, otro, otro No, no, que pensaba que haya otro No, no, que pensaba que haya otro Dale, torreta, torreta, tío Me matan última batalla, tío Aún no hay Predator Revientale Ah, joder, tío No, me voy a poner otra arma, tío, porque no Vamos a cargarnos la torreta esa, eh Doble, 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 doble Si Por la torreta Venga, a ver, vamos Vamos por la derecha Por donde? Eh, detrás, detrás, detrás Con duales, tío Voy Venga Oh, tío Imagínate una MOA aquí, madre mía Eh, tengo uno detrás Mierda Y otro Y yo Hostia, iba a cuchillarles con el Con la Magnu Y... y tengo el Stinger Bueno, ya estáis viendo que... Que son bastante frenéticos los mapas Son divertidos de jugar Bastante divertidos A mi me están gustando mucho Me disparan a la piscina Vale, voy Mierda, me matan Y... Decidme que opináis vosotros en los comentarios Yo creo que está bien Sobre todo porque han metido que sea gratis Eh... Así que bienvenido sea Y... Mucho frenético, no sé Juegas en equipo, la verdad Si no juegas en equipo va a ser complicado ganar una partida Lo de que no sean party Ayuda Ayuda a comunicarte en caso de que Juegas solo y quieras jugar dos contra dos Pues te obliga a hablar con... Con esa persona Y ya sabéis que el matchmaking de aquí Es jugar españoles con españoles Mata No Están dos, dos, dos Mátalos Ah, pillalas Era 25, ¿no? Está poniendo una torreta, está poniendo una torreta La doble La doble La doble La doble Ten cuidado Ponderar la torreta por ahí Hala Mira, aquí hay... Ah, mata, cuidado Espera que voy a... Voy a reventar la torreta Que no nos tocó lo cojones Otro, otro, arriba Arriba Ya Ha cancelado Ah, bueno, matalo tú Buena Muerto Sí Está guapo, tío Me mola Cuidado 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 Vamos, vamos, tío Ya ves Chapa Otra vez última batalla, tío Macho Que es una pasada, joder Está en última batalla Déjamelo, déjamelo Fuera, tío Ya estáis viendo que incluso están utilizando última batalla y duales y le estamos ganando Aquí Premio más a jugar inteligente y juntos que... Sí, espérate Papillo la tuya Buena Pues nada Neos aquí saliéndose por todos lados Yo 15-13 Buena conexión Y nada Iremos ahora el uno contra uno A ver si podemos unirnos los dos Uno contra el otro Y para intentar ver el mapa un poquito así más a fondo Aunque no sea un competitivo de verdad Y así vemos también si Dejan meterse amigos en partidas Que puede ser un poco feo Y nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima!